cantidad de dinero y de ahí saber absolutamente cómo sacar más dinero, ¿no? Porque el plan de compensación no es más que una guía para sacar dinero. Al final del día es una guía totalmente práctica de cómo generar dinero. Pero para eso vamos a empezar por el ABC hasta llegar a los números. Yo creo que hay dos cosas bien importantes que nosotros tenemos que demostrar al momento de saber cuál es la esencia de nuestro negocio y sobre todo del negocio de Smirelli. Entonces quiero que ponen todo por favor y que si tienen alguna duda, no duden en ese momento de levantar su manita o incluso solamente abrir su micrófono y participar, ¿sale? Ok. Yo te voy a hacer dos preguntas el día de hoy para que vayamos interactuando y vayamos viendo el porqué de las cosas, ¿sale? Ok. Entonces vamos a empezar con la pregunta número uno. Porque yo sé que todo esto te va a volar la cabeza. ¿Por qué crees que tu empresa es importante que sea cien por ciento mexicana? ¿Quién me levanta la mano? ¿Por qué creemos que es importante presumirle a nuestro cliente que nuestra empresa es cien por ciento mexicana? ¿Por qué da más confianza? Me pone Adriana. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Es importante que obviamente dé confianza, pero al final del día necesito que veamos más allá del porqué. Acuérdate que un empresario siempre tiene que ir más allá, un paso adelante. Claro, nos pone aquí porque podemos ofrecer precios más competitivos. Marcos nos pone por la tradición herbolaria de México. Todos estos tres puntos son muy, muy buenos, pero acuérdate la parte del empresario o el empresario siempre tiene que ver la parte del dinero. El dinero. Y te voy a decir por qué es importante que veamos la parte del dinero. Porque yo sé que el porciento de productos herbolarios dedicados a la salud de las personas, ayudar a la gente, etcétera, etcétera. Y ayudar, y ayudar, y ayudar, y ayudar, y ayudar, y ayudas a todo mundo. A todo mundo ayudas. Yo te voy a hacer una pregunta más importante. ¿Quién te ayuda a ti? ¿A verdad? Ya nos pusimos a pensar un poquito. Y te digo esto porque cuando nosotros tenemos esa actitud de ayudar, y ayudar, y ayudar, fíjate que el cliente es bien abusivo. Es bien, bien abusivo. Y cuando digo bien abusivo es que siempre te piden descuento, ¿verdad? Siempre te piden descuento, y al final del día el que sigues perdiendo eres tú. Entonces vamos a conocer los números del por qué estamos perdiendo nosotros. Te voy a decir, y la que más me gustó de las respuestas fuera de Claudia, porque es más competitivo en precios. Te voy a decir por qué. Cuando una empresa es 100% mexicana como lo es Esmirelli, hay más utilidad para poder repartir buenas ganancias a la gente. Es decir, que si una empresa viene de Estados Unidos a distribuir su producto aquí en México, todas las ganancias que genera ese producto o las ventas de ese producto, ¿a dónde creen que se van? A Estados Unidos, ¿verdad? Déjame te digo que Esmirelli es una empresa que la verdad es que genera muchísimo dinero a nivel nacional. No nada más es para la gente que trabaja, sino Esmirelli genera absolutamente para toda la República. Y déjame te digo por cómo y por qué. Número uno, y lo más importante son los dos eventos más importantes que tenemos a nivel nacional. Número uno es Summit y número dos es convención, ¿verdad? Bueno, sí más. ¿Verdad? Ahora, vamos a ver cuánto dinero genera mi empresa en esos dos eventos. Necesito que vayas a tener tu calculador y todo porque esto es números, 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 números. El cliente necesita saber cuánto genera tu empresa a nivel nacional. Muy bien, Clau, muy bien. Nos vas a ayudar tú, tienes ahí tu calculador a la mano, ahí nos vas a ayudar tú, Clau. ¿Vale? Clau, abre tu micrófono para que interactuas conmigo, por favor. Con mucho gusto, aquí está Cristó. Muy bien, Clau. Dime, ¿cuánta gente fue a Subit el año pasado? El año pasado 1,500 personas. 1,500 personas, ¿verdad? Perfecto, de esas 1,500 personas pues unas eran de Playa del Calma, otras de Oaxaca, otras de México, otras de Puebla, otras de Irapuato, de toda la República, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. ¿Cuánto costó la entrada, la pura entrada? 500 pesos, pero realmente fue el producto, o sea, realmente nos regalaron la entrada. Exactamente, exactamente, desde ahí vamos ganando, ¿estás de acuerdo? Pero échale, si fuera realmente dinero, ¿cuánto sería? Ahí multiplícale, 1,500 personas por 500 pesos. Porque esos 500 pesos que a lo mejor te regalaron a ti generan dinero para la gente que es empleada en el laboratorio, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿Ok? ¿Cuánto dinero es? 750,000. 750,000 pesos, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a ver, vamos a comprender esto desde un punto, este, pues ahora sí que una balanza, digo, porque a los que viven en México, los que viven en Veracruz o los que viven en Monterrey, pues no a todos les costó lo mismo el viaje, ¿verdad? Lo mejor no sé, a lo mejor a ti de Playa del Carmen a México, un vuelo de allá pues te cuesta 5,000 pesos, pues nada, porque estuvieron ahí, o sea, nada más les costó de que el camión, a los de Puebla o a los de Veracruz no sé, 700, 800 pesos, etcétera, etcétera, y a otros les costó 10,000 o 12,000 pesos, ¿me explico? ¿Qué te parecería en puro transporte que hiciéramos una media Claudia entre toda la gente de México que le haya costado alrededor de, ¿qué te parece? unos 5,000 pesos, creo que es justo, ¿no? Digo, tomando en cuenta que a lo mejor a muchos les costó más caro y a otros les costó más barato ir a México, ¿estás de acuerdo? en 2,000 la media porque la mayoría era en el centro del país, pon tú que en 2,000 la media. Ok, muy bien, vamos a ponerle 2,000, vamos a ponerle 1,500 personas por 2,000 pesos. 1,500 por 2,000? Ajá. Son 3 millones. 3 millones de pesos. Ok, muy bien. En la media, digo, porque aquí no es una media, ya es realmente lo que tú llevas para gastar. ¿Cuánto crees que una persona ha llevado para gastar? Pues la verdad, íbamos en calidad de muy justos, la mayoría iba, sí, la mayoría a este sumi del año pasado. Claro, claro. Llevaba lo de una comida y una cena, o sea, llevaba de verdad no más de 500 pesos por persona para gastar. Perfectísimo, muy bien, 500 pesos. ¿Cuánto es 500 pesos por 1,500? Ya somos, ya sabemos que son 750,000 pesos, ¿verdad? Ajá, sí. Muy bien, ahora, en hotel, digo, a lo mejor muchos no fueron en hotel, pero, a lo mejor no nos fueron ¿cuánto más o menos? 600 pesos. Sí, échale otros. Digo, 600 pesos, 600 pesos por 1,500 personas. 900,000. 900,000 pesos. Ok, ok, muy bien. Yo creo que ya es lo que más o menos este, yo creo que ya no nos está faltando nada, ¿verdad, Clau? Sí. Muy bien, ahora sí vamos a hacer la suma. 750,000 más 3 millones más 750,000 más 900,000. ¿cuánto es, ¿cuánto es, Clau? 500,000, a ver, 1, 2, 3, 1, 5,000, 400,000. 5,000, 400,000 pesos fue lo que generó el año pasado, bueno, más bien este año, en el Summit, ¿verdad? ¿verdad? que caen en los hoteles, en los transportes, en la gente que va a comer allá en México, etcétera, etcétera, ¿estás de acuerdo? Entonces la empresa le generó 5 millones de pesos a México en un solo día. ¿De qué hace poco? Súper bueno. Súper bueno, ¿verdad? Súper bueno. Y eso es lo que está generando tu empresa solamente en un día. Y no para la empresa, sino es para tu país. Entonces la importancia de que sea 100% mexicana es el poder que tiene tu empresa de generar la economía a tu país. ¿Estás de acuerdo? Sí, correcto. Muy bien. Ahora, vámonos por el segundo evento. Es importante que conozcamos estos números porque cuando cliente, pues la verdad es que cliente puede verse del, o darse cuenta del poderío que tiene una empresa en tu país. ¿De acuerdo? Vámonos con, ahora con convención, Clau. Guau. ¿Me ayudas? Ok, vámonos con convención. Porque en convención el año pasado, ¿qué fueron? Creo que 300 personas, 350 personas, ¿no? Exacto, sí, 350. 350 personas, ¿vale? Ni siquiera, este, o fue un cuarto de las 1500 personas que fue a Zulitz, ¿estás de acuerdo? Sí, correcto. Muy bien. Clau, tú que eres de Pera del Carmen, ¿cuánto cuesta una noche en el Barcelona? ¿Una noche? Mínimo, mínimo 4000 pesos, lo más barato. ¡No, hombre! ¡No, hombre! Te está haciendo bien barato. No, sí, de verdad, 4000 pesos la noche, lo más barato. ¿Más barato? Sí, lo más barato, así bien 10 mil, una noche en el Barcelona. ¿Y en cuál se quedaron? ¿En el mínimo o en los mejorcitos? Ah, sí, el mejor, la verdad, de Gran Turismo. El mejor. Vamos a ponerle 10 mil pesos por persona, ¿te parece? Vale, va. Noche. ¿Estás de acuerdo? Fueron tres noches, ¿verdad? Así es. Son 30 mil pesos. 30 mil pesos por noche por 350 personas, ¿cuánto es? Sí, 10 millones 500 mil. De puro hospedaje, ¿eh? De puro hospedaje. de puro hospedaje. Muy bien. Ahora, digo, tú estás en Pedra del Carmen, seguramente te fuiste hasta en tu propio carro, ¿ah? Pero pues muchos no se van en, muchos no se van en su propio carro allá a Cancún, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta un vuelo aproximadamente? Ya clavo. 6 mil pesos redondo. 6 mil pesos redondo. Muy bien. Te voy a ponerle 6 mil pesos por 350 personas. 2 millones 100 mil. 2 millones 100 mil. Ahora sí, por muy justos que vayas, clavo. ¿Cuánto para los chicles? 10 mil. Por muy justo, ¿verdad? Estamos hablando de otros 350 mil pesos. Y eso que no estamos contando el transporte del aeropuerto al hotel, ¿eh? Porque eso ya son otros 400 pesos. Exacto. ¿Sí? No vamos a contar eso, ¿sale? ¿Cuánto es? 10 millones más 2 millones más 350 mil pesos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Ahí son... 22 millones 600 mil pesos. 22 millones 600 mil pesos. Fíjate. Y fíjense todo, chicos. Nada más apenas llevamos dos eventos, ¿eh? Dos eventos y ya tu empresa aportó cerca de 30 millones de pesos en un año. El año pasado, Esmirelli, solamente en bonificaciones, aportó, creo que 48 millones de pesos en un año en bonificaciones, en pago de bonificaciones. Llevamos en 70 millones, ¿verdad? Sin contar los eventos que hacemos de pues cada semana, casi casi en toda la república, ¿no? La semana pasada uno en Puebla, el Presumit, etcétera, etcétera. ¿Qué te... O más o menos está aportando alrededor de 100 millones de pesos el año pasado? País, ¿eh? Cerca de 100 millones de pesos en cinco años que tiene la empresa. ¿Qué es lo que va a hacer la empresa dentro de cinco años? Y tan solo este año ya rebasamos el doble de lo que hacíamos el año pasado, ¿eh? y no me estoy metiendo a rentas de los... ¿Cómo se dice? De los tenis. Ni a sueldos. Ni a sueldos de la gente que trabaja en laboratorio, etcétera, etcétera. ¿Están de acuerdo? Tu empresa genera alrededor ahorita de 100 millones de pesos. ¿Qué es lo que va a hacer en cinco años? 200 millones de pesos, 300 millones de pesos que se quedan en México, que son para los mexicanos. Esa es la importancia del por qué tu empresa puede dar el 50% de descuento en cada uno de sus productos. ¿Sí? Cosa que no hacen empresas estadounidenses, ¿no? O americanas, o chinas, o de otro país. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque el simple hecho de que ellos traigan su producto para acá, ¿qué crees? Ellos pagan permisos que nosotros en México no pagamos, que es aduana, para empezar es aduana. ¿Están de acuerdo? El importar o exportar, traer su producto para acá, cuesta dinero. Cuesta dinero. Entonces, esa es la importancia realmente de que sea una empresa 100% mexicana. ¿Por qué? Porque el que sea 100% mexicana siempre le va a dar más utilidad a ti y va a aportar más crecimiento a tu país. ¿Sí? Tú puedes llegar a decirle a un cliente, no, es que mi empresa genera 100 millones de pesos en un año. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Por qué? Son las primeras preguntas que se hace a un cliente. ¿Cómo es que genera tanto dinero? Aquí está. Aquí está. Los números no mienten. Y tú necesitas aprender a sacar estos números para crear lo que le estás diciendo. Eso es importantísimo. ¿Sí? Muchísimas gracias, claro, por participar. Es la primera pregunta que te quería hacer el día de hoy. Porque es importante que tu empresa o presumir que tu empresa sea 100% mexicana. ¿Sale? Ahora, pregunta número dos. ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere participar? ¿Quién me levanta la manita? Paula. Muy bien. Paula Hernández acá de Irapuato que también quiere participar. Abre tu micrófono, Pau. Listo. Muy bien. Pau, segunda pregunta. ¿Por qué es importante presumir que tengamos un laboratorio propio? Porque tenemos al 100% la confianza de que lo que estamos ofreciendo a nuestros clientes es de una calidad excelente. Y que nosotros mismos estamos viendo la elaboración, quizá el proceso del cultivo de las plantas. Y esto le propone proporciona a la gente la confianza. Primeramente a mí, de lo que yo estoy ofreciendo. Ok. Muy bien. Es un argumento, Pau, que todo mundo dice. Acuérdate, un empresario tiene que ver más allá. Y te voy a dar la respuesta correcta. ¿Sale? La respuesta correcta, Pau, o como yo lo veo, es que como la empresa tiene un laboratorio propio, tiene el control del mercado. Que es tener el control del mercado. para que nosotros aprendamos cuál es el control del mercado. Te voy a dar un ejemplo bien, bien claro. Dan de cuenta que Jorge Cristo quiere hacer un multinivel. Y su multinivel se va a llamar Jorge Life. Jorge Life. Entonces, Jorge, pues no tiene un laboratorio propio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Jorge? Va a ir a buscar a Elisa porque ella sí tiene el laboratorio para que le maquilen su producto, ¿verdad? Entonces, pues, ellos van a decir, ok, Jorge, a ver, perfecto. ¿Qué producto quieres que te maquilen? Ah, ¿sabes qué, Elisa? Yo quiero que me... Una clorofila. Ah, perfecto, muy bien. Elisa, lo primero que me va a decir es que me va a pedir mi fórmula, ¿verdad? Yo le voy a pasar la fórmula que yo quiero para mi clorofila. Pero, ¿qué creen? Elisa, no depende que el producto sea bueno o malo porque yo estoy dando mi fórmula, ¿verdad? Y ahí es cuando te pasa. Ok, Jorge, muy bien. ¿Cuántas clorofilas quieres que te haga? No, pues yo quiero que me hagas este, quinientas, nada más para ver si me va bien. Si me va bien, pues ya te mando a hacer tres millones. ¿Tú crees que Elisa va a tener toda la producción de Esmirel por quinientas clorofilas? Por supuesto que no, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer Elisa? Pues me va a pedir un buen monto de clorofilas, ¿verdad? No sé, digamos, cinco mil o diez mil piezas. ¿Qué es lo que me va a pasar? ¿Qué es lo que le va a pasar a Jorge Live? Por mi modo, va a tener que comprar esas diez mil piezas, ¿estás de acuerdo? Sí. Si se venden o no, depende absolutamente de mí, no de Elisa. El que nosotros tengamos un laboratorio propio, nos da el control del mercado. ¿Por qué va a pasar si Jorge Live no vende esas diez mil piezas? Imagínate la cantidad de dinero que va a perder Jorge Live, ¿estás de acuerdo? Sí. La ventaja de tener un laboratorio propio es tener el control del mercado. ¿Por qué? Porque Elisa sí tiene el poder de decisión de decir, ¿sabes qué? Pues yo voy a sacar una clorofila y yo solamente sí voy a hacer diez mil piezas. Porque como tengo a la gente que lo distribuya, tengo el canal de distribución, la misma gente me va a decir si mi producto sí es bueno o es malo. ¿Es bueno? Perfecto, muy bien, ahora sí hago diez mil piezas y a venderla. Pero si no sale buena, yo tengo un laboratorio propio que está porque tiene personas que están científicamente estudiadas que están viendo todo que me van a poder reformular el producto y sacar un producto nuevo para que ustedes tengan las mejores herramientas de venta y de distribución. ¿Estás de acuerdo, Pa? Sí. Ese es la verdadera importancia del por qué tenemos un laboratorio propio, porque tenemos el control del mercado y nosotros tenemos que dárselo a entender a nuestro cliente. Yo tengo el control del mercado porque mi laboratorio si en un dado caso un producto no sale tan bueno como esperábamos, puedo reformular, hacerlo nuevo y darte mejores herramientas. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí. Excelente, muy bien. Tenemos que empezar a analizar todo ese tipo de cosas porque realmente el cliente solamente quiere saber dos cosas. El cliente cuando tú le estás ofreciendo tu plan de compensación en el negocio, él solamente quiere saber dos cosas. Número uno, ¿cuánto va a ganar? Número dos, ¿en cuánto tiempo? A tu cliente no le interesa, y déjame te digo, a tu cliente no le interesa si el producto es el mejor producto, si la empresa es la mejor empresa, si elista es la mejor jefa del mundo, no. Acuérdate, es un negocio y un cliente solamente quiere saber dos cosas, cuánto va a ganar y en cuánto tiempo, punto. Si tú le estás pidiendo que invierta dinero a una persona, tú solamente quieres saber esas dos cosas, ¿sí? Entonces, tenemos que dejar a un lado la parte de la salud y enfocarnos a la parte del dinero. Porque como te digo, si nos enfocamos a la parte de la salud y 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 yo soy la madre de Teresa de Calcuta y ayudo y ayudo y ayudo y ayudo y vamos a lo mismo, quien te ayuda a ti, nadie, el cliente si te va a sangrar va a pedirte el descuento porque así somos los mexicanos, así somos los mexicanos. Tenemos que meternos más a la parte del dinero y saber que este dinero te tiene que dar dinero y no es negocio. Y este negocio de los redes de mercadeo y Edmirelli si te da dinero, hay que saber cómo sacar el dinero. Hay que saber cuál es el proceso que tengo que llevar para poder sacar dinero. Muchas gracias, Pau. Gracias a ti, Cristo. Muy bien. Entonces, ya sabiendo esas dos partes importantes que realmente es la introducción de tu plan de compensación, ahora tenemos que enfocarnos en cómo desarrollar y cómo plantearle mi plan de compensación a una persona sabiendo que él lo que quiere es ganar dinero porque su necesidad es económica. Quien no tiene necesidad económica no tiene ambiciones. Y si siempre pensamos que la necesidad de la gente es la salud, déjame, tío, que no. La necesidad de la gente es el dinero. Es la verdad. Yo no conozco ningún rico que no quiera más dinero. Yo no conozco ningún pobre que no quiera dinero. ¿Estás de acuerdo? Entonces, para desarrollar nuestro plan de compensación lo vamos a desarrollar en dos partes bien importantes. Número uno, el 50% de descuento que te da es mi débil. Y paso número dos, nuestro plan tradicional que es el porcentaje que nos da descripción de hacer la red como tal. ¿Sale? Para eso te voy a compartir pantalla. Me dan chance, me dan permiso de compartir pantalla con ti. Patitos, ¿me das permiso de compartir pantalla? Sí, sí, voy. A ver, ya debes de poder. Y dar acceso, hay personas esperando en sala. Ok, 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 sí, porque vamos a la parte importantísima de nuestro plan de compensación. Ya están accediendo, ok. Ok. Muy bien, para desarrollar nuestro plan de compensación, me tomé la libertad de hacer este pequeño Excel para que nosotros podamos comprender de mejor hablando en este momento y que ustedes puedan estar sacando los números con su calculadora, con su teléfono en el momento, este plan de compensación está diseñado para ganar dinero, para ganar dinero. Todos los planes de compensación están diseñados para eso. Tú tienes la ventaja de que Smigeli paga muy bien y que no todas las empresas pagan tan bien. Todas las empresas de multinivel son buenas, todas, todas y cada una de ellas son buenas porque todas están creadas para que tú generes dinero. La ventaja que tienes es que Smigeli paga muy bien, realmente paga muy, muy bien. Entonces, para eso tenemos que saber realmente, número uno, ¿cuál es mi producto más comercial? Yo le pregunto ¿cuál es tu producto más comercial? Estoy segurísimo que muchísimas personas me van a decir que el FTX, ¿verdad? Sí. Voy a decir que el FTX no es tu producto más comercial. El FTX es tu producto más vendido. Es muy diferente tu producto más vendido a tu producto más comercial. Te voy a decir ¿por qué? Porque el FTX que anteriormente era el flex tendon no te lo va a comprar una persona o un chavito de 18 años, ¿verdad? Porque a él no le duelen los huesos, ¿verdad? Solamente un pequeño porcentaje de personas de 18 a 20 años te van a comprar el flex tendon que son las personas que hacen ejercicio y que se pueden tener una lesión, etcétera, etcétera. Pero, es de los 45 años hay mucha gente que te puede comprar flex tendon, ¿verdad? Pero ya perdimos un porcentaje alto de la distribución de ese producto. Sin embargo, tu producto más comercial siempre van a ser los productos que son para bajar de peso. ¿Por qué? Porque un producto que es para bajar de peso tanto lo puedo comprar una persona de 18 años como una persona de 60 años, ¿verdad? Todos queremos bajar de peso. Todos, todos. Aparte, te va a conectar con otros productos. Con otros productos. ¿Por qué? Porque si yo te ofrezco un fitelin pro, puede ser que tú me digas, ¿sabes qué, Jorge? Yo no puedo bajar de peso porque tengo problemas hormonales. Me he tomado absolutamente todo y no bajo de peso porque tengo problemas hormonales. ¿Qué tú vas a poder hacer? Ah, ¿sabes qué? Pues tengo un producto que es para controlar tus hormonas y con ayuda del fitelin pro vas a poder bajar de peso. Ya te conectó con otro producto, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo vamos bien? El fitelin pro es tu producto más comercial porque te conecta con otros productos. También puede haber el caso que te pase de que a veces es que yo sí necesito controlar mi peso porque tengo diabetes. Ah, qué bueno que me dice que tienes diabetes porque también tengo suker que es para controlar tu diabetes y ayudando con ayuda del fitelin pro pues vas a poder controlar tu peso de mejor manera. Oye, ¿sabes qué? Yo sí necesito bajar de peso porque me duele mucho la rodilla porque estoy muy gordito. Ah, perfecto. Qué bueno que me dices eso porque tengo FTX que te va a ayudar mucho. Vas a bajar de peso y vas a poder también controlar tu problema de dolor de huesos. Ah, súper bien. Entonces, tu producto más comercial es el producto que te va a conectar con absolutamente otros productos, ¿sí? Ojo, tu producto comercial no tiene que ser el más vendido. En este caso, en Esmirely, tu producto más vendido es FTX, ¿sí? Este ejercicio yo lo hice con el producto más comercial que es fitelin pro y si tú puedes ver aquí en la tabla de Excel yo te pongo una meta diaria. Todo vendedor, todo empresario necesita tener una meta diaria. Si no tenemos una meta diaria va a ser muy complicado y lleguemos a un punto. Imagínate que yo el día de hoy despierto y digo, ¿sabes qué? Hoy voy a correr 42 kilómetros. ¿Por qué? Porque estoy chavo, tengo 36 años, tengo todo y voy a correr 42 kilómetros. ¿Pero qué crees? Yo no hago tanto ejercicio. ¿Qué es lo que va a pasar? No voy a poder correr los 42 kilómetros, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Lo voy a regresar a mi casa decepcionado porque no corré por los 42 kilómetros y no lo voy a volver a intentar, ¿verdad? ¿Pero qué pasaría si yo dijera voy a correr 42 kilómetros en seis meses? Todos los días gradualmente voy aumentando los kilómetros que voy corriendo para llegar en seis meses a correr 42 kilómetros. Es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, recuerda, los procesos son buenos, tus sistemas son buenos. Por eso es que yo necesito que tengamos una meta diaria. ¿Por qué? Porque un hombre muy sabio que se llamaba Jorge Vergara que ya falleció tenía un dicho muy bueno y este plan que te voy a presentar al día de hoy tiene referencia a este lema. Jorge Vergara que era el dueño de OVNI Life una de las empresas más grandes a nivel nacional tenía un dicho que decía la venta diaria es tu sustento es tu día a día pero el cheque es para los sueños. ¿Qué me quiere decir esto? Yo no puedo dejar de vender pero tampoco puedo dejar de hacer la red. Tengo que hacer las dos a la par porque las dos me dan dinero. Este sistema que te voy a apretar el día de hoy tiene que ver mucho con números mucho con dinero y mucho con ganar. Tenemos que dejar de decir la palabra invertir tantas veces cuando yo estoy dando un negocio o estoy dando una práctica de negocio. ¿Por qué? Te voy a decir ¿por qué? Porque el cliente cuando le decimos muchas veces la palabra invertir él va a pensar ¿y cuándo voy a ganar? Es muy diferente la palabra reinvertir. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando vuelvo a invertir? Es porque me acabé mi capital inicial y tengo que volver a invertir. Si yo estoy cuidando mi capital inicial yo estoy reenvirtiendo mi dinero. Yo estoy reenvirtiendo mi dinero. ¿Sí? Te presento esto. Vamos para acá. Fitelim Pro tú puedes ver que ahí pongo precio público precio embajador y ganancia. Esto quiere decir que cada Fitelim Pro yo lo voy a vender en 530 pesos pero el precio embajador que es el precio a lo que tú lo compras te cuesta 265 pesos. Tu ganancia es de 265 pesos por cada uno de ellos. Tu meta son dos productos diarios y aquí abajito me dice ganancia por dos productos diarios son 530 pesos diario. ¿Por qué dos productos? Porque uno no es ninguno. Todo ya es salvo. ¿Estás de acuerdo? 530 pesos en un día híjole son muy buenos son muy buenos y ahora aquí te estoy poniendo tres ejemplos. ¿Cuántos días a la semana quieres trabajar? Si quieres trabajar de lunes a viernes vas a estar generando 2650 pesos por cuatro semanas al mes son 10600 pesos. 10600 pesos déjame te digo que no los gana un recién egresado de ingeniería. No nos gana un recién egresado de ingeniería. Si tú quieres trabajar los siete días de la semana vas a ganar 3710 pesos. Y si vas a trabajar todo el mes sin parar vas a ganar 15900 pesos solamente de distribuir dos fitelín pro diario. Solamente de distribuir dos fitelín pro diario. ¿Sí? Que acuérdate tu producto más comercial te va a conectar con otros productos. Estás vendiendo más productos. Ahora es importante cuando yo te diga cuántos productos estás vendiendo no me contestes 20 o 40 o 50. ¿Por qué? Te voy a decir ¿por qué? Porque tú me dices 40 productos estoy segurísimo que esos 40 productos esos 40 30 son flex tendon. Y nosotros pues hay más o menos significa que nada más movemos 5 o 6 productos al mes. ¿Qué pasó con los otros 53 productos o con los demás productos? Significa que solamente estoy vendiendo muy poco de todo mi catálogo o ciertos productos y eso tiene que ver con lo que tú estás consumiendo. Si tú nada más estás recomendando lo que estás consumiendo no estás viendo toda la amplitud que tienes en tu catálogo. Es decir que si yo tengo diabetes pues nada más voy a recomendar lo que es para diabetes. Y aquí tienes que entrar mucho en conciencia de que la gente este o solamente o sea estás perdiendo dinero. lo que estás consumiendo está pasando con todos los demás productos. ¿Y lo estás recomendando porque no lo estás consumiendo? Entonces un día una persona te va a llegar y te va a decir es que yo primero necesito consumir tus productos y después recomendarlo. Significa que esa persona cuando consuma tus productos solamente va a recomendar lo que él se está tomando ¿verdad? Y acuérdate es un negocio es un negocio y esto es lana digo porque Cristo no tiene cáncer pero por eso no va a ofrecer este revenio hay que recomendarlo porque es lana ¿verdad? Estoy segurísimo que alguien en tu equipo tiene por lo menos un testimonio ¿verdad? O alguien tiene un testimonio de personas con hipertensión con diabetes la enfermedad que tú quieras siempre recomienda todos tus productos vende distribuye gana dinero ahora muy bien vámonos con el ejercicio más simple ¿no? Vamos a trabajar de lunes a viernes cuatro semanas al mes y vamos a ganar 10.600 pesos nosotros solamente te lo estoy poniendo como ejemplo ¿sí? ¿pero qué crees? si tú ganas esos 10.600 pesos aquí te dan puntos bonificables ¿verdad? y aquí te estoy poniendo los puntos bonificables si tú distribuís por 30 días tus dos fitelin pro estás generando alrededor de 12.325 ¿qué pasa con esto? sobrepasas Colombia ¿verdad? te vas a Colombia y te vas con lana te vas con lana pero pero si tú estás haciendo el ejercicio de los dos fitelin pro al día durante 5 días a la semana por 4 semanas al mes pues estás generando alrededor de 8.217 puntos solamente faltarían 600 puntos para Colombia ¿estás de acuerdo? para hacer VIP vamos con este ejercicio generando 8.217 puntos vamos bien este Excel se lo voy a pasar tanto a Marcos como a Claudia para que también tenga las herramientas si alguien tiene alguna duda lo puedan estar analizando y lo puedan estar incluso para mejorarla o sea digo nunca se ha cerrado que puedan mejorar las cosas ¿no? incluso es increíble es una parte bonita de trabajar en equipo ahora esto ganar estos 10.600 pesos a la semana se llama compra y venta y es el 50% de la ganancia de su plan de compensación y es como nosotros estamos diciéndole a mi cliente esas dos cosas que él necesita saber ¿cuánto va a ganar y en cuánto tiempo? vas a ganar 10.600 pesos distribuyendo dos fitelin pro al día de lunes a viernes durante un mes estoy diciendo eso ¿estás de acuerdo? déjame te digo que cuando estoy dando un plan de compensación con un cliente sobre todo uno a uno es bien sencillo que tú le puedas sacar preguntas a tu cliente como ¿cuándo te gustaría ganar? te vas a dar cuenta que las personas que te dicen 10 o 20 mil pesos solamente están pensando en tus gastos fijos mensuales el agua la luz la colegiatura la renta el transporte la comida etcétera etcétera entonces como dijo Jorge Vergara con tu compra y venta es tu día a día vas a poder solventar tus gastos fijos mensuales que al final del día es bien importante porque tu plan tradicional es tu cheque y tu cheque te va a dar los sueños ¿verdad? pero vamos sumando vamos sumando y vamos a la segunda parte que es cómo distribuir o cómo entender nuestro plan de compensación ¿sale? y para eso te tengo aquí una tablita bien bien bonita bien bien bonita ¿sale? todos con la misma meta porque acuérdate estamos hablando de un sistema sencillo y que sea duplicable que sea duplicable que la gente lo pueda comprender bien y que no se haga difícil y te voy a decir por qué no se tiene que hacer difícil porque solamente son dos productos al día tú dime ¿cuánto tiempo te puede tardar distribuyendo esos dos productos al día? alguien que me levante la mano Claudia dice que una hora sí Claudia pero tú ya eres una fregolaza vamos a pensar en la gente que va empezando ¿qué te parecería? híjole a lo mejor me estoy superestiendo los extremos pero cinco horas cinco horas porque soy nuevecito cinco horas cinco horas ¿verdad? ¿cuántas horas tiene tu día? veinticuatro ¿verdad? de esas veinticuatro yo estoy invirtiendo cinco en trabajar ¿verdad? significa que me faltan diecinueve horas ¿verdad? ¿cuántas horas descanso cuántas duermo? se supone que ocho ¿verdad? se supone porque ya muchos no descansamos ocho descansamos seis a los muchos siete si es domingo y es festivo las ocho pero si no ni las ocho significa que me sobran once ¿qué vas a hacer con estas once horas? seguramente tú estás pensando en vender más en vender más fíjate como ya como te estoy presentando tu plan de compensación estás pensando ya en generar dinero ya no te importó la familia ¿verdad? ya no te importó la familia ¿estás de acuerdo? esas once horas dedícalas a tu familia lava ropa haz de comer atiende al marido atiende a tus hijos haz tareas haz lo que tengas que hacer con ellos yo creo que once horas es suficiente para dedicarle a tu familia ¿de acuerdo? entonces el multinivel tiene que dar tres cosas bien importantes ¿verdad? dinero familia y descanso ¿verdad? ¿y por qué en ese orden? porque si no tienes dinero estás mal con la familia ¿verdad? y si me estás mal con la familia no duermes ¿verdad? eso se llaman preocupaciones y es insomnio de preocupaciones y el insomnio de preocupación es por ese insomnio no te lo quita ni el majal el único remedio para el insomnio de preocupaciones por dinero es el dinero entonces híjole es importante el dinero en mi vida el dinero es la felicidad en la vida no, no es la felicidad en la vida es una ayuda ¿verdad? ayuda entonces si tengo que poner como prioridad en mi vida el generar dinero por supuesto porque si yo traigo lana estoy súper feliz con mi familia ¿verdad? y descanso a todo dar a todo dar ¿verdad? eso es importante el multinivel tiene que dar esas tres cosas dinero familia y descanso y en ese orden y en ese orden ¿sale? ok pero vamos a vamos a desarrollar nuestro plan de compensación como tal y aquí estoy poniendo un ejemplo bien claro bien bien claro voy a voy a hacer esto estoy poniendo como líder o líder de cabeza por decirlo así a Sandra aquí lo puedes ver a Sandra ¿verdad? tu meta es ganar esos 10.600 pesos a través de la venta ¿y qué crees? Sandra lo logra y Sandra genera 8.217 puntos ¿qué es lo que tiene que hacer Sandra? te lo estoy poniendo en una escala de 2 por 2 porque pues si pongo aquí voy a hacer un chorizote para que sea más sencillo de comprender acuérdate que tu plan de compensación es de 6 por 6 6 frontales por 6 niveles de profundidad aquí solamente estoy poniendo de 2 por 2 y me estoy viendo solamente hasta el tercer nivel ¿sale? Sandra a través de su compra y venta gana esos 10.600 pesos y genera 8.217 puntos 8.217 puntos ¿qué es lo que tiene que hacer Sandra? buscar a dos personas que quieran ganar siempre también ¿y qué crees? conoce a José y conoce a Noemí ¿verdad? José y Noemí ganan esos 10.600 pesos y genera cada uno de ellos esos 8.217 puntos y si nos vamos acá a este lado estás viendo que en tu primer nivel es miradí te da el 25% tienes que sumar esos 8.217 puntos 8.217 puntos por dos personas que te da un total de 16.434 puntos de los cuales el miradí te da el 25% que es una ganancia de 2.054 pesos ¿verdad? 2.054 pesos pero a ver vamos a ver y esto es importante en el en el tema de yo quiero ayudar a la gente y yo quiero ayudar a la gente digamos que Jorge se encuentra un cliente el día de hoy y el cliente le pide ayuda y como Jorge lo quiere ayudar dice pues te inscribo te inscribo para que tengas un 50% de descuento al cabo yo también gano de ahí pero vamos a ver si realmente es buena esa ideología o ese pensamiento porque si yo te estoy ofreciendo un kit para diabetes por ejemplo pues a lo mejor por muy buena que la cuenta sea en precio público va a ser de 3.000 pesos aproximadamente eso significa que como tú lo inscribiste pues a él le va a costar 1.500 y ya lo ayudaste y de esos 1.500 pesos puntos bonificables son alrededor de 700 puntos de los cuales tú vas a ganar solamente el 25% no digo solamente porque es muy buen porcentaje pero esos de 300 puntos el 25% son alrededor de 3.000 pesos 300 pesos cuando realmente si se lo hubiera vendido al precio público hubieran sido 1.500 pesos entonces es negocio enfermo pues no no es negocio mejor es vende al precio público recuerda el cliente por muy necesitado que esté por mucha ayuda que quiera no le tienes que dar el 50% no lo inscribas ¿por qué? porque luego vas a tener una red de puros enfermos ¿qué crees? los enfermos se curan te lo juro el cáncer se cura el diabetes se cura la hipertensión se cura se lo cura por Dios Dios baja y lo cura te lo prometo pero que si de repente esas personas mágicamente te dejan de comprar ya se curaron y son enfermedades que no se curan que no se curan tienes una red de puros enfermos que luego ya ni siquiera te consumen y tú estás perdiendo dinero ¿de acuerdo? cliente que conozcas cliente que le tienes que vendrán cien por ciento ¿sí? inscribe personas que quieran hacer esto ganar dinero que tengan una meta en común como tú ganar esos diez mil seiscientos pesos ¿sí? ¿por qué? porque esas dos personas si llegan a su meta de descubrir esos dos productos diarios te van a estar dando dos mil cincuenta y cuatro pesos al mes solamente dos personas en tu segundo nivel ¿qué es lo que tiene que pasar? esas dos personas poste y no en mí tienen que buscar dos personas con la misma meta que tú dan esos diez mil seiscientos pesos que cada uno de ellos genera dos mil perdón ocho mil doscientos diecisiete puntos ¿sí? y de esos ocho mil doscientos diecisiete puntos ya son cuatro personas que aquí de tu lado izquierdo tú puedes ver que es mire en tu segundo nivel te da el diecisiete por ciento ahora sí multiplica esos ocho mil doscientos cuatro personas que es Andrés Hugo Paco y Luis están dando a generar tres mil perdón treinta y dos mil ochocientos sesenta y ocho puntos que del diecisiete por ciento son cinco mil quinientos ochenta y siete pesos de tu segundo nivel ¿sí? lo que tienen que hacer esas cuatro personas inscribir dos personas más con la misma visión que ellos ganar esos diez mil seiscientos pesos y lo logran yo antes les puse nombres pero te les puse uno dos uno dos uno dos uno dos y ya son ocho personas en tu tercer nivel que todos ganaron esos diez mil seiscientos pesos cada uno generó ocho mil doscientos diecisiete puntos de los cuales en total en tu tercer nivel se generaron sesenta y cinco mil setecientos treinta y seis puntos de los cuales en tu tercer nivel es Mireli te da el diez por ciento que son seis mil quinientos setenta y tres solamente estoy hablando de tercer nivel aquí estoy poniendo aquí ¿qué crees? Mireli también tiene cuarto nivel también tiene quinto nivel también tiene sexto nivel ¿qué quiere decir? que hay muchísimas probabilidades de seguir inscribiendo personas y seguir ganando dinero ahora ¿cuánto llevo en mi bolsa acumulada? ganancias totales de mi compra y mi venta estoy ganando diez mil seiscientos pesos de mi primer nivel estoy ganando dos mil cincuenta y cuatro pesos de mi tercer nivel estoy ganando cinco mil quinientos ochenta y siete pesos y de mi tercer nivel estoy ganando seis mil quinientos ochenta y tres pesos la sería de veinticuatro mil ochocientos catorce pesos marcos nos ayudas a apagar el micrófono de jortina por ti es que casi no se escucha gracias vamos bien vamos bien estamos comprendiendo el cien por ciento el ejercicio porque aquí es donde digo wow wow oye Jorge ¿sabes qué? está bien complicado el ejercicio que está haciendo este está bien difícil la verdad la gente no me está vendiendo esos dos productos diarios no tiene la misma visión que yo que no tienen el tiempo que esto que lo otro que no sé qué perfecto no pasa nada si no ganaste esos veinticuatro mil pesos pero estás ganando dieciocho mil pesos estás del otro lado sí o no si estás ganando esos veinticuatro mil si estás ganando quince mil estás del otro lado sí o no si logré que ganaras veinticuatro mil pesos en tu primer mes ¿qué es lo que no vas a lograr en dos meses? ¿qué es lo que no vas a lograr en tres meses? ¿qué es lo que no vas a lograr en cinco meses? porque si volvemos acá a la parte de arriba si cuentas las personas que tienes ya serían uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce personas estamos hablando de que solamente necesitarían los frontales para llegar a tu bronce ¿verdad? y es mi el te da otra lana por llegar a bronce ¿verdad? son cuatro mil quinientos pesos en producto pero si los vendes es lana estamos hablando de que son veinticuatro mil ochocientos más cuatro mil quinientos de tu primer bronce o de tu bronce estamos hablando de que son casi veintinueve mil pues treinta mil pesos ¿verdad? que es diferente decir a la gente en este negocio vas a ganar treinta mil pesos a decirte ¿cómo lo vas a lograr? enseñarte el proceso ¿verdad? que es súper súper diferente súper diferente imagínate que tú llegas con una persona y que le digas oye ¿cuánto quieres ganar? quince mil pesos perfecto si yo te explico cómo ganar quince mil pesos conmigo ¿te firmas? tienes aquí todo el proceso de no decirle cómo va a ganar quince mil sino cómo va a ganar treinta mil o veinticuatro mil o tú puedes utilizar estrategia dependiendo del cliente que tú tengas si eres una persona que tiene diabetes puedes hacer un ejercicio con súper si eres una persona que tenga problemas en los huesos puedes hacer un ejercicio con FTX que es lo primero que tienes que saber y lo único que tienes que saber para hacer el ejercicio el precio público y el precio embajador de cualquier producto que tú tengas y los puntos bonificables es lo único que tú necesitas ¿sí? obviamente que si quieres llegar a tener esas cantidades de dinero y enseñar esas cantidades de dinero pues va a variar dependiendo de las cantidades del producto y la metadera que tú le tengas ¿por qué? porque pues no todos te dan la ganancia de doscientos setenta y cinco pesos ¿verdad? FTX te da una ganancia de ciento setenta pesos ciento ochenta pesos aproximadamente entonces no tendría que vender dos tendría que vender tres ¿verdad? o cuatro a lo mejor ¿sí? entonces dependiendo de eso pues tú vas a ir dando cuenta también que si sigues este ejercicio es bien diferente decir tienes que vender cuarenta Fitelin Pro a vender solamente dos diarios ¿verdad? porque si te das cuenta con este ejercicio tú ya vendiste cuarenta productos en un mes de un solo producto de un solo producto ¿qué pasó con los otros cincuenta y dos Jorge? este va a dar la capacidad de conectar con tus otros productos eso es lo que necesitamos que entendamos para comprender realmente la esencia de tu negocio la esencia de tu negocio es la capacidad que tú tienes para que las demás personas generen dinero ¿por qué? si tú enseñas a las demás personas a generar dinero ¿qué crees? tú vas a ganar dinero porque todas estas personas de acá están ganando 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 en ningún momento te dije que tenías que invertir dinero ¿verdad? y que tu obligación era calificar con dos mil ochocientos puntos ¿verdad? no ¿verdad? jamás escuchaste en esto la palabra inversión cuando te dije las diferencias de la palabra inversión a la palabra de invertir ¿por qué? porque un cliente y un prospecto cuando le estás ofreciendo un negocio tiene que escuchar las palabras ganar muchas veces porque lo estás programando a que él tenga la hambre de ganar dinero ¿sí? y acuérdate lo que te dije este negocio es para que te dé dinero en el logotipo no dice tu estilo de salud ¿verdad? dice tu estilo de vida y cuando dice tu estilo de vida se refiere a tener una mejor vida a tener un mejor carro a tener a tener una mejor escuela a tener tu casa más bonita a viajar a muchas cosas ¿verdad? es tu estilo de vida no tu estilo de salud porque déjame te digo algo que es bien cierto y no nada más para esta empresa sino para todas las empresas que venden suplementos alimenticios el que yo esté consumiendo mi producto no me salva de que un día vaya a caer al hospital no me salva mi cuerpo va a estar más fuerte la medicina la va a recibir mejor pero no me salva porque yo puedo tener diabetes tener mi diabetes bien controlada pero ¿qué pasa? si me caigo me rompo una pata voy a dar al hospital ¿verdad? y voy a dar a los hospitales lana y es gasto y es biografía y es yeso y es férula y lo que tú quieras y es lana puede estar muy saludable pero no te salvas de que te puedas caer una pata así como que puedas decaer en tu enfermedad tengas que pagar 40 o 50 mil pesos de hospital ¿sí? pero si estás consumiendo tu producto y aparte estás generando dinero podemos poder ir mejor también a los mejores hospitales si quieres ¿de acuerdo? el negocio te va a dar muchísimas cosas y te digo la esencia del multinivel real es la capacidad que tú tengas para que las demás personas generen dinero y aquí es cuando te digo que es importante que te capacites es muy importante que te capacites es muy importante que entres a los despertadores millonarios es súper importante es importante que entres a los money masters en la noche es importantísimo es importante que entres al club de lectura en la mañana es importantísimo porque el día de mañana vas a tener una organización de tres, cuatro, cinco personas y si tú no los enseñas a generar dinero ¿qué crees que va a pasar? se van a ir se van a ir se van a ir y tú no vas a generar dinero entonces necesito que estés súper capacitado que comprendas cuál es la verdadera esencia del multinivel para que enseñes a que las demás personas generen dinero porque si generan tú ganas y si ellas enseñan a otras personas que generen dinero tú ganas ¿sí? haz de cuenta que aquí no haz de cuenta tú eres el dueño de la empresa tú eres el dueño del negocio tú eres socio directo de la empresa tú eres socio que te da tantos beneficios en una empresa cuando es socio tienes beneficios tienes grandes beneficios al ser socio de Smirelli ¿por qué eres socio? ¿por qué tienes voz? ¿por qué tienes voto en la empresa? es tomado en cuenta como un socio ¿sí? necesito que comprendamos todo este tipo de cosas para que comprendamos al 100% cuál es la esencia del multinivel no sé si alguien tenga alguna duda Adriana Campos sí para todo dinero yo quiero dinero mucho dinero excelente Elena García dice sí cuatro horas me puso Claudia con el ejercicio a cinco ¿podrías compartir el Excel? claro que sí Gustavo se lo hago llegar a esta Claudia y a Marco y a Pau para que lo puedan compartir se los mando en un archivo para que lo vean les digo el archivo es modificable sin ningún problema tú puedes ahí poner las fórmulas poner precios etcétera etcétera y te van a salir ya todo al 100% ¿sale? ya está preparado para que tú lo puedas manejar y que puedas compartir yo me gustaría dejarles una tarea si me permiten me gustaría que este todo ya en este ejercicio pero con otro producto lo puedes hacer con FlexTendo lo puedes hacer con Dionco lo puedes hacer con las Omegas con el producto que tú quieras pero necesito que lo hagas incluso lo puedes hacer hasta en tu cuaderno a ver Jorge me puso que aquí dos productos diarios este producto cuesta tanto es importante que también lo enseñado lo lleves a la práctica porque el día de mañana estás con un cliente y tú en lugar de sacar tu formato de tu plan de compensación sacas una libreta y una pluma y le empiezas a explicar cómo ganar dinero tiene más valor tiene mayor valor ¿por qué? porque el cliente va a decir el que me está enseñando sabe sabe lo que me está diciendo ¿sí? y esto se llama desmenuzar tu plan de compensación tu negocio y la esencia del multinivel es también aprender tu plan de compensación ¿sí? si no me aprendo mi plan de compensación nunca voy a hacer dinero nunca voy a hacer dinero si un nuevo inscrito necesita saber dos cosas automáticamente número uno tu plan de compensación y número dos aprender a dar tu plan de compensación son las herramientas más importantes para poder hacer dinero para poder hacer dinero creo que Marcos está este compartido está bueno están grabando la capacitación para que también se las envíen y la puedan estar repitiendo las veces que ustedes quieran es importantísimo si tienen alguna duda también por favor oye porque no entendí esto y esto y lo otro tiran mi teléfono con todo gusto yo se los voy a se los voy a explicar este y si necesitan alguna transitoría también con todo gusto de verdad a mí me encanta que la gente me pregunte siempre estoy este esperando que me pregunten yo estoy ansioso de que la gente me pregunte porque estoy ansioso de que ustedes ganen dinero de verdad estoy ansioso el día que Marcos me escribió Marcos por supuesto que sí de hecho les cuento que estuvo súper raro porque creo que fue el martes martes creo no me acuerdo la semana pasada que Marcos me escribió dije Marcos claro que sí te doy la capacitación pero ¿qué crees? me acaba de cancelar la chica que va al despertador millonario de mañana entonces te la voy a campechanear tú vas al despertador millonario y yo tengo una capacitación digo claro que sí digo obviamente si Marcos no hubiera podido dar el despertador millonario no crean que no decidió la capacitación por supuesto que lo hubiera dado pero estuvo muy chistoso y muy raro la verdad es que es bien padre esta parte del multinivel y el compañerismo porque digo yo a lo mejor soy muy confianzudo yo de repente pero me encanta tener esta comunicación con ustedes igual con Claudia de oye que echame la mano con esto y lo otro a mí me encanta que me escriban me encanta tener esta comunicación con ustedes pregunten que voy a poner todo mi empeño para buscar como el sí como el sí ayudarme como sí apoyarlos como darles una mejor capacitación ¿sale? entonces Marcos ¿alguna duda? no todo clarísimo Jorge de verdad muchas muchas gracias y nos diste grandes perlas de sabiduría el día de hoy como siempre como siempre mi estimado Clau bueno a mí me gustaría esta recomendación de ok estoy trabajando con una persona que de momento su ocupación es sus primeros tres productos como dices la está pasando en un tema de salud ¿no? oye los primeros tres no va a tener mucha cabeza ahorita como para que yo le hable del negocio de lo que podemos hacer juntos ahorita la prioridad es siéntete mejor si yo ya sé que si se siente mejor porque ya conozco mis productos vamos a poder hacer cosas juntos pero ahorita es ok le voy a acercar la información del producto de cómo te lo puedes tomar cuánto vas a comprar cuánto vas a invertir ahorita en tu salud y esto ok ya le das los productos le vendes vamos es tu cliente la primera vez aunque tú ya tengas en mente todo el beneficio que puede adquirir él junto contigo pero en ese momento no te quemas esa carta ok dejas que el producto hable por sí solito y así es acuérdate siempre vendiéndolo al 100% no los des descuentos hasta que ella realmente vaya a ser consumidor por lo menos un cliente preferente sí dale un descuento o inscríbelo pero antes no porque tú sabes que hay un porcentaje de fallo muy grande de la gente que se inscribe por salud solamente del 100% digamos de 100 personas que se inscriben por salud al negocio al final solamente 3 o 4 personas se quedan haciendo el negocio ¿de acuerdo? yo lo que te quiero llegar a decir con este ejercicio es que yo prefiero tener personas que lleguen a la meta de ventas y que me estén dando cheques muy altos y que todos estemos ganando a tener 500 personas que de esas 500 solamente haya 40 que me están generando ¿me explico? lo que voy es que tengamos un negocio que me esté generando dinero que le esté generando dinero a la gente además Jorge la verdad es que también mi experiencia con los pacientes o con los clientes es que muchos ni siquiera se toman los productos como o sea te compran por ejemplo en mi caso me llegan mucha gente de neuropatía y les dedico ahí tiempo y al final dicen ok si me compro mi kit de desintoxicación profunda sale se lo compran les llega lo desempacan les explico cómo tomárselos y a los 3 o 4 días dicen ay es que voy mucho al baño ay es que es que ya lo dejé de tomar porque no sé qué entonces ya les dedicaste tiempo o sea tu experiencia tu conocimiento y al final no van a recomprar porque las personas que no se toman los productos no sienten el cambio y no van a recomprar por lo menos que en su primera compra pues te dejen una ganancia retribuyendo tu tiempo y tu dedicación y ya si después compran dos veces ya una tercera ocasión ah ok ya como dice Clau ya les puedes explicar oye pues para que te salga gratis tu producto te puedes inscribir y recomienda pero además ya tienen como recomendar porque se empieza a notar el cambio en ellos claro bueno también tengo el caso y aquí se los voy a platicar también tengo la suerte de oye ya vieron un post y entonces me preguntan acerca de un producto pero ya es gente que ya trae el chip del negocio y que crees yo le estoy platicando si el producto es sin ojo es de alto impacto para este caso en especial te recomiendo estos tres no les mando la información hago mi chamba y entonces en ese momento la persona me pregunta oye ¿cuánto es el descuento? o sea ya hay gente que me pregunta directo y yo agradecida con Dios digo wow o sea ya se filtró solito porque entonces yo voy a su ritmo ¿sabes? yo nunca voy como presionando voy a su ritmo pero haciendo mi trabajo como dices ¿qué me permite hacer mi trabajo? que tengo la herramienta del conocimiento la información clara entonces cuando tenemos esto entran las capacitaciones leo he seguido pues a los mejores networkers a todos ustedes y o sea me empapo de esto ¿para qué? para que estar lista para la persona que se acerca a mí con la que coincido poderle dar lo que necesita y pues irnos todos rápido ¿no? pero siempre también como esta opción no te encasilles en que a fuerza le vas a vender a público cuando esa persona solita ya quiere ser parte de esto y quiere tener la información de cómo funciona el sistema ¿no? ahí también ya te puedes saltar directo a que sí va a ser parte de tu organización y esa persona va a estar buscando también su economía sus puntos sus regalos y tú le vas a ayudar dándole la información para que lo logre rápido sí es como un baile ¿no? es como un baile o sea cuando tú bailas con una pareja vas sintiendo ¿no? o sea el ritmo que pero también un tip que yo les quiero compartir ya hay muchas personas ya afortunadamente Ismerelli también ya se está posicionando la marca entonces hay personas buscando ya a mí me llegan personas que ya vieron a Carlos Peinberg a Claudia a ta 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 pero hicieron click con mis videos hicieron click con lo que yo estoy diciendo entonces a esas personas también yo lo que hago ahora es no les digo cómo tomarse los productos hasta que no ya hicieron su compra ¿ok? porque no es lo mismo que o sea no es como una receta médica que ah pues te tomas dos así ya sabe porque depende mucho de la persona de sus hábitos del nivel de sus síntomas y demás entonces esa parte tuya como experiencia también sirve para esas personas que ya han estado buscando 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 y como dice Claudia ya vieron varios posts y ya saben que hay el 50% ah ok pero si compras conmigo te voy a explicar esto y tenemos el equipo y nos asesoran y hay terapeutas y hay médicos y hay naturopatas y ese es un plus que puedes utilizar tú para que las personas ¿por qué no voy a ¿por qué voy a comprar contigo? ¿por qué me voy a inscribir contigo? cuando allá me están dando el mismo descuento ah porque aquí bueno yo te voy a dar el seguimiento te voy a apoyar ta 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 ¿no? así es así es así es pues bueno ¿qué padre? está escuchando aquí a todos dime Leonardo agradecerte Jorge Cristo agradecerte por esta hora con 20 minutos que llevamos porque la verdad esos entrenamientos son de millones de dólares de miles de dólares y es muy importante agradecerte todo esto y agradecer a todo el equipo que está conectado es muy interesante fíjate que algo que platicaba Clau es de que nosotros por aquí por Chetumal tenemos una frase que no hagas un mal distribuidor un buen consumidor entonces en este caso por ejemplo nosotros lo que hacemos es darle seguimiento le damos seguimiento hasta que ya tenga un resultado de salud y entonces preguntamos oiga fíjese que hay esta opción esta oportunidad claro si él está consumiendo solito le seguimos vendiendo pero si es su familia completa y invita a su comadre a su compadre y todo pues entonces ya le ofrecemos la opción del 50% de nuestro gran producto Ismereli ¿me entiendes? entonces al final excelente excelente estamos haciendo nosotros un un trabajo por aquí en tres meses que llevamos en Ismereli no te puedo platicar nada mal que tengo un buen camino ya recorrido en unos dos multiniveles más o en cien dos entonces al final este agradecerte amigo la verdad me gustaría un día de estos este este ahora sí saludarte estrecharte esa mano y pues que Dios te siga bendiciendo y sigamos aprendiendo de ustedes que ya limpiaron el camino ya dejaron esto como autopista muchísimas gracias a todo el equipo muchas gracias muchas gracias y si pronto pronto vamos a andar por allá o si no nos vemos acá en Summit Claudia tiene ahí una encomienda bien fuerte de hablar con la patrona para que me mande para allá ya después a ver cómo le fue te quieres venir a vacacionar pero vamos a hacer tour por Jalapa y por Quintana Roo ahí vamos a llegar a tomar también con Leo excelente claro que sí pues bueno chicos yo me despido despido muchas gracias por haber invitado este lo podemos este agendar nuevamente yo los viernes por lo general tengo la participación con Paula que es de Irapuato con Leonardo a las doce entonces este si quieren que también se integren en este equipo también encantado de ver que yo nos ponemos de acuerdo Marco nos ponemos de acuerdo Clau este son temas diferentes y todos estos negocios y yo estoy encantado de invitarlos muchas gracias Jorge de verdad Clau a todos a todos los que estuvieron gracias por su tiempo felicidades porque están en la mejor compañía que lleva salud a todo México nos vemos